Aquí voy a arrancar una vez más Desde un planeta al que lo llaman tierra Aunque sea agua lo que más tenga la superficie esta Nunca dejo de tirar mis ideas que en mi vuelan No te asombres por lo que te cuento Pero en mi mundo esto es muy cierto No todos somos iguales pero algunos nos parecemos Vos tenés eso, yo tengo esto Nadie en mi espejo Sabelo es así amigo esto Lucas nunca anda tirando fantasmeo Nunca vayas a flashear eso Estoy loco es así eso Mi idea no es cambiar al resto Saberse manejar es lo primero De decepciones me cansé yo Muchos problemas ves hoy No importa quien seas vos No importa quien sea yo Lo importante es llevarnos mejor Pero a veces cuesta esto Y yo brindo lo mejor Pero a veces cerras vos Y a veces el que erra soy yo Pero que lindo es cuando Coincidimos los dos No, no tiene comparación Eso hermano lo sabes bien vos La nota es cerrar bien la ecuación Sin que haya discusión Sabes bro es por el bien Pillo siempre de los dos La vida nos hizo perros con precaución Si no vos sabés que al toque se pinchó Ya no hay paciencia al toque se explotó De tanta pasarla ya se resumió La experiencia nos enseñó Gracias al pasado hoy vivimos mejor La tecnología, la humanidad cambió No sé bien si eso nos atrasó Nos adelantó Todos gobiernos corruptos vi yo Caraduras, payasos, hipócritas Es lo que son ¿Querés que te hable el modo de mi barrio? Pibe vago es lo que soy Siempre cristiano Nunca refugiado No ando por ahí rastreando Tampoco bolsitas Ando atando Solo a veces cuento lo que escribo en un rato No me hago del rapero Ni tampoco canto Solo leo cuando me están grabando Les digo a todos Bendiciones hermano La voz de Luca curtiendo corazones blandos Porque algunos lo andan necesitando Pero yo nunca cambio Siempre viene hincha el gallo Morón, morón y el cortijo caminando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!